Hola, mi nombre es Julián Pérez Quintero, soy promotor de lectura de la Red de Bibliotecas de Confenalco, Antioquia y hoy te voy a recomendar un libro. En la profunda noche oscura el alma, las licoreras y los bares están cerrados. Manual para mujeres de la limpieza, 43 relatos cortos de la escritora norteamericana Lucía Berlín. Este libro es una compilación de cuentos que tiene gran cantidad de giros inesperados, están cargados de gran ironía y de un humor único propuesto por esta escritora. La escritora Lucía Berlín, nació en Alaska en el año 1936, tuvo una vida muy difícil y complicada. Durante su vida trabajó en muchos oficios, fue maestra, fue limpiadora de casas, fue telefonista. Estos trabajos le permitieron escribir muchas de sus historias. Te invito a consultar y a prestar este libro en la Red de Bibliotecas de Confenalco, Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!